Los cuatro de nuevo, tocándote el corazón Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Que entre el cielo y tuyo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo ¿De qué no me pasas con el pensamiento? Si todavía preguntas si te quiero ¿De qué vas? Te di mi vida, te di mi tiempo, te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio, te di mi cuerpo, te di mis besos Y ahora te dedico una canción Si todavía me preguntas si te quiero Y todavía me preguntas si te quiero No voy a escribir por Facebook No voy a escribir por Facebook No voy a escribir por Facebook Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía pregunto si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía pregunto si te quiero Si es por no es querer entonces dime tú Lo que serás Necesito de tus besos para poder respirar Y de tus ojos te van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Y para qué quiero salir? Si nunca he sido tan feliz Y te prefiero más que nada en este mundo Y te he dado todo lo que te enojo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía pregunto si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Explícale eso Y todavía pregunto si te quiero ¿Tú de qué vas? Vamos, vamos, a ver, como te lo explico de otra forma Batule, vamos arriba, eh No dube más, que te lo pueda dar Ahora sí, ahora sí, pa' que me entienda Si yo todo te rueda, no dube más Suavecito y calmao, no tengo nada Si yo todo te rueda, no dube más Todo te lo di, todo te lo he dado Todo te lo di, todo te lo he dado Mírame de frente, no me des de lado Máforo para arriba, todo te lo sinto Todo te lo di, todo te lo he dado Ciertamente de cuantito funciona shutting Yo te lo vi, yo te lo he dado, yo te lo vi, yo te lo he dado, tu sabes, mira, no confundas mi personalidad con mi actitud, mi personalidad es quien soy y mi actitud depende de quien es, tu sabes, estos son los cuatro, va tu le di ley de nuevo, poniéndote en serio, tu sabes, esto es en serio, Yo te lo vi, yo